Música Ahora que vamos a hacer ma Vamos a trasplantar el chile más picoso del mundo En este momento Estos dos, ¿no? O nomás uno Nomás uno Ok, vámonos para mí A verlo Está bien bonito, ¿no? Está muy hermoso Ok, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner unas hojitas Para que sea su camita Para que se tore el aguita Por lo mismo Y entonces Vamos a sembrar el chile más picoso del mundo Ah, se ve bonito, ¿no? Ajá, está bien bonito Y ya le echaste abono, ¿verdad? Sí, ya le eché abonita Para que Me guste estar acá Así ¿Y ya? Ya Ahora hay que echarle aguita nomás Ok Y ya le echarle aguita nomás Y ya le echarle aguita nomás